¿Qué rato era este? Claro Es horriendo Y creó un monstruo Es que se puede ver el corte del barco Se le da un tercer punto Es horriendo Jajajaja Je mele Y si me enganmoslo ¡Suscríbete! 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 ¡A cubierto! Yo conduciré, venid conmigo Misil de crucer enemigo en cami... Estamos perdiendo Bravo ¡Tengo! Tenemos Alpha Misil de crucer enemigo en camino A ver Magbro ¡Hatón! Cuchuco ¡Archipto! ¡Hacón! ¡Hacón! ¡Suscríbete! va a tocar jugar aquí hasta ataque reactivo aliado en marcha y y y y y y y y y ¡Un momento! ¿Está muerto? Ya me iba el compañero, ¿no? Tengo un enemigo encima Se nos cuenta como distanciar Estamos perdiendo Delta Se aproxima un artillero de helicóptero aliado Los enemigos tienen Delta ¡Misil de crucero enemigo en camino! ¡Ha cubierto! ¡Misil de crucero enemigo en camino! ¡Ha cubierto! ¡Oh, enemigo encima! ¡Tenemos cuenta, calibre 50! ¡Saque! ¡Venga! ¡Misil de crucero aliado! ¡Por favor! ¡Estamos perdiendo! ¡Date la vuelta a esto! ¡Tenemos cuenta! ¡A ver si! ¡Sí! ¡Cuenta! ¡Sí! ¡Cuenta! ¡Un enemigo encima! Ataque racimo, enemigo en camino, a cubiernos. Ah, pues ya tengo donde hacérmelo, estoy seguro. Ya acabo, volvemos a la base, en marcha. Guau, pero es que así me voy a tardar la vida, eh. Ya acabo, volvemos a la base.